¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Soy Windows LiveOS y GuayaTown, el mejor canal de tecnología de todo El Salvador. En esta ocasión vamos a aprender a desactivar las actualizaciones automáticas de Windows 11 de manera fácil, sencilla y permanente. Muy bien, comencemos. Abajo en la descripción les va a aparecer un link para que ustedes puedan descargar esta carpeta. Dentro de él van a tener estos dos archivos y vamos a dar clic donde dice X64. Aquí es opcional ir a menú y ir a lenguaje para pasar este programa al español. Ahora como podemos ver aquí está el icono en verde y dice que el sistema de actualizaciones está activo. Si nos vamos en menú, opciones de Windows Update, podemos verificar aquí que las opciones de Windows Update está funcionando perfectamente. Entonces regresando a este programa, ahora venimos aquí donde dice deshabilitar servicio, activamos la segunda opción y vamos a dar clic en aplicar ahora dos veces. Aparece en rojo, regresamos de nuevo. Como podemos ver ya ha surgido aquí efecto, ahora nos venimos donde dice menú, opciones de lista de servicios y tenemos aquí cinco opciones. Por cada una de estas vamos a desactivar los servicios. En dado caso de no dejar desactivar, lo vamos a poner en modo manual. En el segundo vamos a desactivar, aplicar, tercero, desactivar, desactivar, aplicar. En el cuarto desactivar, desactivar y aplicar. En el quinto desactivar, desactivar, aplicar. Ahora guardar la configuración. Volvemos a dar clic donde dice aplicar ahora. Y esto ha sido todo. Windows Update ya ha sido desactivado. Si te ha servido por favor comenta, da like y suscríbete para estar pendiente de nuevos videos tutoriales. Nos vemos a la próxima.